Bienvenidos internautas, hoy les traigo Angry Birds 2. Para el que nunca lo haya jugado, va de lanzar pájaros con una resortera para destruir a los cerdos, quienes por lo general les roban los huevos. Haciendo una batalla entre aves y chanchos que sigue y seguirá porque nunca pensaron en esconderlos y al parecer los cerdos son infinitos y creen que todavía vale la pena intentarlo. En torno a los modos de juego, todos se centran en lo mismo, lanzar al pájaro, acabar con todos los cerdos que haya y hacer la mayor cantidad de destrucción que puedas en el proceso, pues esto te hará puntos que te servirán para obtener más pájaros que lanzar, conseguir las 3 estrellas de cada nivel y así ir avanzando por la historia desbloqueando nuevos modos, pestañas y llaves, las cuales te sirven para liberar un ave de su jaula y unirla a tu equipo. Eso sí, escoge a los más fuertes primero, como el gigante rojo o la bomba, los cuales sirven en cualquier ocasión y no tendrás que pensar mucho para utilizarlos, a diferencia de otros que son más estratégicos por así decirlo. Fuera de las aves, que son como cartas de un solo uso que debes pensar muy bien en dónde lanzarlas, hay hechizos que irás desbloqueando los cuales ayudan un montón, pero no son infinitos, te recomiendo guardarlos para los niveles que traen jefe, porque esos cerdos aguantan muchísimos golpes y casi que es mejor tirarlos al vacío. El modo pvp lo gana el que haga mayor destrucción y claro, acabe con todos los cerdos. Sigue siendo la misma vaina que el modo historia o el reto diario, pero al menos compites contra alguien. Tienes skins de sombreros que puedes equiparle a tus pájaros, algunos se compran y otros se consiguen en eventos, hay de distintas categorías y dificultades, además no solo dan estilos interesantes a tus aves, sino que también rayitos que aumentan el multiplicador de puntos, con lo cual ganarás más fácilmente a las 3 estrellas y tendrás cierta ventaja en el modo pvp. El juego tiene un peso de 251 megabyte y no requiere conexión a internet, para el modo principal al menos, pero sí para otras cositas. Cuenta con una calificación de 4,5 en la playstories totalmente gratis. Es muy entretenido, los juegos de Angry Birds no suelen ser decepcionantes, además, aunque al inicio parecen ser fáciles, hay un punto en donde todo se complica y pasa a ser un juego desafiante y divertido. Por cierto, si desean otro juego que trae al canal, pueden dejarlo en los comentarios, no olviden suscribirse para más contenido.